Ha muerto. Los mellizos de Julio Iglesias fueron hallados muertos hace un mes. Misterio absoluto. Eso es lo que rodea a Victoria y Cristina Iglesias, las hijas gemelas de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger, que llevan un año desaparecidas de las redes sociales y eso que eran bastante activas. A través de sus respectivas cuentas de Instagram, conocíamos de primera mano cuáles eran sus pasos en esa, aparentemente, envidiable vida que llevan las gemelas, ya sea en la casa familiar de Ojen, en Málaga, en Punta Cana, Miami, Bahamas, o donde quiera que decidan establecerse. A tenor de sus publicaciones, sin duda, donde más les gusta estar es en su residencia andaluza, donde además tienen a sus perros y, sobre todo, a sus caballos, ya que las dos hermanas son unas avesadas amazonas. Desde junio del año pasado, sin embargo, tanto Victoria como su hermana Cristina dejaron de publicar post en Instagram, sin que se haya sabido el motivo que les ha llevado a tomar esa decisión. Las dos hermanas son unas apasionadas de la moda, y cada una de ellas cuenta con más de 150.000 seguidores en Instagram, por lo que llevaban un buen camino para convertirse en influencers. Se iniciaron en las redes a la edad de 16 años y, desde entonces, han mostrado un perfil muy familiar y discreto. Muy poco dadas a mostrarse en público, sí asistieron en 2019 a la Gala Met, invitadas por Anne Wintour, y también se han dejado ver en algún concierto de su hermano Enrique Iglesias. Según su famosísimo padre, Julio Iglesias, Victoria y Cristina querían ser modelos de pasarela, como lo había sido en el pasado su madre, Miranda. Este sueño, no obstante, no parece haber seguido adelante, a menos que las gemelas se hayan retirado de las redes precisamente para prepararse a conciencia para ello. Aunque, en principio, las dos actividades no son incompatibles. También es verdad que las jóvenes no han cerrado sus cuentas ni las han hecho privadas y, de hecho, permanecen activas, por lo que podrían retomar su actividad en redes en cualquier momento. Quizás se haya tratado de alguna recomendación paterna. Es posible que a Julio Iglesias no le guste que sus hijas se exhiban públicamente en redes sociales para no facilitar pistas a los malhechores. En el recuerdo de la familia queda todavía el traumático secuestro del doctor Julio Iglesias Puga, padre del cantante, lo que motivó que los hijos de Julio Iglesias e Isabel Preiser se quedaran a vivir en Estados Unidos de forma permanente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.